El micrófono por favor, el micrófono por favor, anda con el micrófono, anda con el micrófono. Anda con el micrófono. La carita por siempre y para siempre. Y como dice, llorarán tus ojos, las tiendas en el corazón. ¡Soy por la valencia! ¡Soy por la valencia! ¡Soy por la valencia! Mayor Lomo Arturo con la valencia y esposa Linda Eva con el bolígrafo Chávez. En el escenario de grandes presentaciones y grandes conjuntos. Que acaricamos de corazón, la familia Arce. Cuantos recuerdos. Adiós a nuestro tercer Mayor Lomo Arturo Caruana Arce y esposa Linda Eva Carvanigra. Adiós a nuestro saludo. Adiós a nuestro saludo. La venida. Y los familiares. Haciendo lo propio. Y desde el cielo de la clorona, Que acaricamos de su cervicales dercomplanos 1,44, en marco. Lo propio. Y desde el cielo patriarca. ¿Qué estamos? ¡Avi no caos! ¡Avi no caos! ¡Avi no caos! ¡Avi no caos! ¡Ai, ai, ai! ¡Aquí es! ¡Atau no se! ¡Venida familia! ¡Venida mamaya! ¡Avi no caos! ¡Ángilo bailar, mozán y cazón! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Banda de músicos! ¡Banda Ortesas Bilarmónicas! ¡Pandeón Viaján Vasco! ¡Presente Carbamayo, Conceptivamente Recordando A los diez Mayor Romo Víctor Luis Víctor Carlos Ángel Esposa Margarita Víctor Cabello Véndica, Lupájol Víctor Carlos Ángel A Pasarica Santos A filmando Peña Rosa Ángel Víctor Carlos de Peña Rosa Víctor Carlos de Peña Rosa Ovi Lanzao Ovi Lanzao Ovi Lanzao Ovi Lanzao Ovi Lanzao ¡Gracias! 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 ¡Gracias por toda la superarsión! ¡Gracias por este templo de entrega y distribución a nuestra iglesia católica! ¡A Cristo Cristo es salvador de la humanidad! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo